Me conforta muchísimo, porque tengo dos hijos que están en educación digital ahorita en la escuela virtual, es saber que probablemente hay 20 papás igual que yo. 20 otros papás en la misma situación en la que estoy yo, en la cual no recuerdo absolutamente nada de mi educación secundaria, en mi caso, porque pues mis hijos ya están en la secundaria. Pero para los papás que tienen niños en edad más pequeña, esto es realmente un reto completo, porque los niños están incluso aprendiendo sobre cómo disciplinarse, cómo ser constantes, cómo autogestionar su tiempo para poder seguir aprendiendo. Y es un proceso que están llevando de la mano con los papás. Y obviamente los papás, si están trabajando desde casa todavía, están atendiendo llamadas, atendiendo correos, están pendientes de que no se les queme la carne, están haciendo de todo. Entonces, por una parte, respiren profundo, sepan que todos los papás están igualitos que ustedes. Por otro lado, las escuelas están igual o peor. Si para nosotros es difícil poder ayudarle a nuestros hijos en casa, imagínense ahora a un maestro que está tratando de mantener la atención de 20, 30 niños desde una computadora. Para el maestro esto también es un reto. Entonces, es importante que padres de familia y educadores se comuniquen para empezar. Tiene que haber una buena comunicación y una comunicación constante. Esto no está funcionando, estoy teniendo problemas con mi hijo, estoy teniendo problemas con la conexión, por ejemplo, en mi casa. Esas son cosas que pueden pasar. De repente se nos va la luz toda la mañana y ya, perdimos un día de clase. Gracias a Dios, muchas escuelas están mostrando una gran empatía para con los padres de familia y una muy buena flexibilidad en cuanto a todo este tema, ¿verdad?, de digital y todas las necesidades que tenemos. Pero, pues, ya pasamos casi un año desde que entramos a modo pandemia. Entonces, hay ciertas cositas que ya deberíamos, en teoría, manejar, ¿verdad? Por ejemplo, tener un espacio adecuado para trabajar, pues ya la mayoría de las cosas...